El secretario de gobierno se reunió con un grupo de coordinadoras de movimientos feministas y las invitó a participar en una serie de reuniones que en los próximos días se va a realizar. Está trabajando también el Instituto Estatal de las Mujeres. En los estados donde se ha dictado la alerta de género no han tenido los resultados que se esperaban. En Tabasco se han detenido a la mayoría, a menos de los últimos hechos que han sucedido en esta administración, se han detenido a los causantes de estos.